Estamos en la calle Córdoba en 1800 y podemos observar en las puertas de varios de los vecinos que viven por la zona que hacen un reclamo a la SAT porque no tienen agua. Hay carteles pegados en muchas de las casas haciendo el mismo reclamo de esos pequeños cartelitos que podemos ver podemos observar sin agua, solucionó el problema ya SAT no tenemos agua es toda la cuadra señores necesitamos agua acá hay un cartel gigante, no tenemos agua toda la cuadra con carteles pegados que no tienen agua